hola amigas y youtube como están les habla aquí de nuevo su amiga carmen en esta ocasión miren les traigo unos filetes empapelados o filetes en aluminio como ustedes lo conozcan estoy segura que les van a encantar ok y estos son los ingredientes que voy a necesitar aquí tengo ocho filetes de pescado tilapia tengo tres jitomates tengo mostaza sazonador paprika ajo mayonesa también tengo bell peppers o chile campana rojo verde anaranjado y amarillo si ustedes quieren nada más le pueden poner dos o uno como ustedes quieran un chile verde serrano para que pique un poquito cebolla morada también voy a ocupar un limón y cilantro que le va a dar muchísimo muchísimo sabor ok bueno pues una vez que les dije los ingredientes que voy a necesitar y también tengo papel aluminio hojas aquí miren que ya viene cortado así miren que ya viene listo hasta para los burritos que utilizo para vender burritos este es el papel me gusta porque ya viene cortado y es un poquito más suavecito y este lo compro en la tienda sam's club o también lo venden en costco ok bueno una vez que ya les dije todos los ingredientes que voy a necesitar ahora paso a enseñarles la preparación pero no sin antes decirle muchas gracias por darle play a este vídeo ya saben su amiga carmen que los quiere un montón y vamos a comenzar agregando más o menos como una cucharadita de mostaza mayonesa de la mexicana muy mexicana esta me encanta el sabor vamos a agregar más o menos dos cucharadas media cucharadita de paprika esta paprika le va a dar tanto como color tanto como sabor sazonador johnny's de este me encanta me encanta ponerle porque le da buen sabor este también lo voy a poner más o menos como media cucharadita y una vez que ya lo tenemos vamos a revolver muy pero muy bien y este se lo vamos a poner a los filetes y una vez que ya tenemos listo esta mezcla lo vamos a reservar aquí a un ladito y vamos a comenzar a cortar las verduras y vamos a revolver muy bien así miren ok así y lo íbamos a reservar también para tenerlo listo para los filetes una vez que ya tenemos todas las verduras aquí miren los bell peppers al gusto también tengo aquí jitomate y cilantro y chile verde picado ok y pues está la mayonesa con la paprika y la mostaza ustedes vieron lo que ya le puse aquí tenemos ya los ocho filetes ahora lo que vamos a hacer es vamos a sazonar voy a comenzar agregando el limón un cuarto de cucharadita de ajo en polvo si ustedes no tienen en polvo no se preocupen usen un fresco o picadito del que ya viene en pomo del que ustedes quieran sazonador también vamos a ponerle sazonador esto va a ser al gusto ok vamos a darle la vuelta vamos a retirar aquí a un lado ahora si vamos a hacer el empapelado miren la parte opaca esa va para abajo y la parte brillosa ahí es donde vamos a poner el pescado ok vamos a poner el filete de pescado así media cucharadita de la preparación que hicimos con la mayonesa una cucharadita de cilantro con jitomate un puño de bell pepper y cebolla y una vez que ya le pusimos todos los ingredientes al gusto ahora si vamos a cerrar miren vamos a cerrar así miren y listo vamos a reservar aquí a un lado y les voy a enseñar otro recuerden la parte opaca va a ir para abajo ponemos el filete de pescado al gusto media cucharadita de la preparación de mostaza, mayonesa y paprika esto le va a dar muchísimo muchísimo sabor miren algo que les quiero recomendar es que si ustedes lo quieren hacer un poquito más todavía diet que sea de dieta un poquito más saludable en lugar de la mayonesa le pueden poner mantequilla de esta que dice smart balance esta y que dice omega 3 esta es la que he estado usando y me encanta bueno ahora le vamos a poner una cucharadita de jitomate con cilantro y chile verde le vamos a poner los bell peppers que son el chile campana cortado en estilo julianas o estilo fajita como ustedes lo conozcan así y lo vamos a cerrar miren así lo cerramos de los lados así y ya tenemos dos listos aquí entonces esto es lo que vamos a hacer con todos los piletes voy a terminar de hacer esto y ya les enseño el siguiente paso bueno amigas pues como pueden ver miren ya tengo aquí los 8 paquetes de los filetes de pescado ya están listos miren me alcanzó pero perfectamente aquí en la cajita de información les voy a dejar las cantidades exactas de verdura piqué solamente medio bell pepper de cada uno pero si me quedó un poquito así que con medio es decir con dos bell peppers tenemos para 8 filetes de pescado si no quieren desperdiciar solamente pueden comprar de dos bell peppers por ejemplo verde y rojo o los colores que ustedes quieran para que no desperdicien ¿verdad? bueno una vez que ya los envolvimos ahora les enseño el siguiente paso y vamos a ir acomodándolos aquí en este comal lo que quiero hacer y lo que pretendo hacer es para no prender el horno ya que gastamos más luz si lo prendemos vamos a poner así miren ahora yo sé que me van a preguntar pero Carmen ese comal donde lo compraste este comal es del Princess House miren viene con una tapadera entonces lo vamos a tapar así ok y vamos a dejarlos aproximadamente de unos 10 a 12 minutos cuando ya las verduras y el pescado se sienta que ya está cocido lo vamos a chequear en unos 10-12 minutos luego ya les digo cuánto en total le dejé para cocerse ok yo sé que van a preguntar Carmen pero para las que no tenemos ese comal ¿qué podemos hacer? bueno pues ya les enseño el siguiente paso para las que no tienen este comal y esta es la otra opción que les tengo miren para las personas que no tienen un comal como yo y que no caben 6 filetes ahí pueden hacer de 2 en 2 o si tienen otra cazuela más grande que le quepa unos 4 pues pueden ser depende cuándo vayan a preparar ustedes ¿verdad? y tapamos miren ahí está en el comal y aquí está en estufa yo les voy a enseñar de que queda totalmente igual así que vamos a darle unos 12 minutos y ya les enseño el siguiente paso bueno como pueden ver miren ya estuvieron estos filetes miren nomás quiero que vean miren que jugositos están miren miren nomás díganme que no se les antoja y las verduritas bien bien cocidas el pescado miren miren el pescado miren hasta se deshace miren que tal ahora si vamos a servirlo aquí al plato de presentación miren que tal bueno pues aquí tengo miren unas verduras cocidas que también muy pronto por aquí estarán encontrando el video de cómo preparé estas riquísimas verduras creanme les van a encantar están realmente deliciosas súper saludables las cocí a vapor bueno amigas quiero ver miren que vean que también en la cazuela se puede hacer miren súper jugositos miren nomás qué tal para que vean que también en la cazuela se pueden cocer y las verduras se cuecen igualito mira así que está perfecto así que ya saben si ustedes no tienen el comal háganlos en cazuela es lo mismo o como última opción si van a hacer muchos pueden hacerlos en el horno pero yo les recomiendo que el horno les gasta mucha luz así que mejor en comal o cazuela hacen el mismo trabajo que en el horno y se cuecen bien bueno mis amores espero que les haya gustado y ahora sí a probar y ahora sí pues a probar a ver cómo quedaron estos riquísimos filetes de pescado bueno sinceramente yo ya sé porque ya los he preparado así que simplemente deliciosos así que vamos a probar realmente deliciosos esto es una ricura y con verduras al vapor a la mantequilla ya extrañaba hacerles un video donde probara la comida es que la verdurita la zanahoria realmente es una ricura otro pedacito un pedacito de prócoli la verdura quedó en su punto no está ni muy recocida ni cruda quedó realmente en 8 minutos de 8 a 10 minutos es el tiempo de cocción perfecto otro poquito realmente delicioso bueno mis amores espero que les haya gustado cómo preparé estos deliciosos empapelados o pescados de filete en aluminio como ustedes como ustedes los conozcan pero yo los conozco como pescado empapelado también los pueden hacer de camarones si ustedes quieren o combinar los dos bueno amigas y amigos si les gustó este platillo como lo preparé estos filetes de pescado por favor regálenme un like suscríbete si aún no lo estás y lo mejor aún si te gustó comparte este video para que otras personas puedan ver estas riquísimas recetas que yo les preparo con mucho cariño y con mucho amor ya saben su amiga Carmen que los quiere un montón